Ya, ¿tenemos que me acuerdo, por favor? Hola, mi nombre es Daniela Espitea y soy la TLO del equipo de FIBIO. Aparte de decir, ¿tenece el cargo estudiaste alguna cosa para llegar hoy? Yo estudié Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. Mi énfasis siempre fue el periodismo deportivo y la industria del deporte, entonces, pues, no necesariamente la comunicación y el periodismo está relacionado con este cargo, pero sí, pues, mi enfoque, el deporte, el amor por el fútbol, me trajo hasta acá. ¿Qué significa vivir el Mundial desde lo que estás haciendo? No, pues, es una experiencia increíble. Jamás me imaginé participar tan directamente en un Mundial desde que supe que el Mundial iba a realizarse acá en Colombia. Mi sueño siempre fue como, quiero estar ahí, sea como trabajando o de voluntaria, y pues, acá estoy. No, pues, en realidad, soy la única en mi familia que le gusta el fútbol. No sé de dónde nació el amor por ese deporte ni la pasión, porque también lo juego. En la universidad jugué en la selección de La Sabana, pero simplemente viéndolo y jugando. ¿Qué es lo más difícil de este relacionamiento con los deportistas o de estos trabajos? De pronto, lo más difícil del relacionamiento con el equipo es que es una cultura totalmente diferente a la nuestra y también, pues, tienen un idioma diferente. Ellos hablan inglés, pero también tienen su idioma nativo, que es de Fiji. Entonces, pues, es como un idioma muy, muy, como muy difícil de comprender. Obviamente, porque no entiendo, pero, pero básicamente, esas son como son las principales dificultades. ¿Te ha pasado alguna cosa curiosa, alguna letra para destacar de lo que te ha pasado? No, por ahora no. Todo ha salido muy bien con el equipo. Son muy queridas, son muy alegres, son muy... Son muy buenas personas, la verdad, en lo que puedo conocer. ¿Qué te parece de Medellín? Medellín. Yo amo Medellín. Yo viví acá un año. Trabajé también con la logística de Independiente Medellín. Y, pues, el tiempo que estuve viviendo acá me encantó. ¿Medellín es mundial? Sí, claro, Medellín es mundial. Mundial. Porque, porque el ambiente se vive siempre en las calles, en fútbol. Siempre que pasamos con el gusto, a las personas, quieren saludar a las jugadoras, quieren ver más de cerca qué es lo que pasa con el equipo. Y también el estado de Panasio Girardot es una belleza. Sí.